Hola a todos, en un vídeo anterior que dedicaba a los problemas con las puertas correderas de un armario empotrado en el que el mismo me habían dejado colocado un tipo de rueda que no podía salir de la guía tal como os mostraba, tal como se especificaba surgió una duda de si las ruedas eran desmontables, si eran ajustables, si se podían sacar, si no se podían sacar vamos a ver que las mismas, una vez que los instaladores las dejaron metidas dentro del riel las mismas las colocaban por el lateral antes de colocar la guía las metían por un lado, la rueda quedaba colocada y lo único que veíamos externamente era esto la parte superior del mecanismo este tipo de ruedas no es desmontable lleva la parte que queda embutida, la parte que queda introducida en el riel lleva un rodamiento con una rueda que en este caso se ha partido aquí tengo una original tal como podéis ver y este tipo de rodamiento va remachado en el soporte por lo tanto no es ajustable, no es desmontable una vez introducido no podemos hacer nada en el mismo vamos a ver este lo voy a desmontar mejor dicho voy a sacar la parte ajustable del mecanismo y vais a ver como el mismo no puede ser ajustado lo único que tenemos son dos piezas una que nos ajusta la altura es el soporte que va en el armario nos ajusta ya digo la altura de la rueda por lo tanto tal como podemos ver no hay forma de una vez embutido esta pieza en el riel del armario sacar la misma lo que es la parte del rodamiento va totalmente remachada ya digo no es desmontable aquí vemos una completa con la única pieza que se puede desmontar que esta pieza va también incluida en el raíl por lo tanto la misma una vez colocada tampoco tenemos margen suficiente para poder sacar la misma nos quedaría metido de esta manera embutido por un lateral por lo tanto lo único que veríamos exteriormente sería esta parte la parte de la rueda quedaría dentro del riel ya digo si no es arrancando el riel completamente no podemos sacar la misma para sustituirla en caso de que la tengamos averiada que la tengamos partida vamos a ver que una de las ruedas la de la puerta interior si que es desmontable ya que la misma podemos sacar los tornillos y podemos sacarla por el hueco que nos queda pero la rueda de la puerta exterior tal como vemos no hay forma de poder sacar la misma es un tipo de rueda que al no ser ajustable al no ser desmontable la única manera la única solución que me dieron los instaladores fue arrancar todo el perfil todo el riel colocar dos ruedas nuevas y volver a colocar un perfil nuevo tal como os comenté yo lo que hice fue una pequeña hendidura que ahora no sé si se va a poder apreciar la misma tal como expliqué en el vídeo con una dremel hice un pequeño calado una pequeña hendidura separé la puerta saqué la puerta y a través de la misma pues se pudieron desmontar las dos ruedas averiadas ya que permitió el pequeño hueco sacar la rueda cosa que actualmente en el resto del perfil no se ve ya digo podemos cortar una pequeña hendidura en la unión entre una puerta con la otra para que la misma no se vea y podamos sacar la rueda lo que ya habéis visto en el vídeo anterior pues nada espero que esta pequeña aclaración sirva de ayuda ante la duda de que había de si las ruedas eran ajustables no eran ajustables se podían desmontar no se podían en este caso este tipo de rueda en concreto tal como veis no se puede desmontar incluso la que estaba partida como es esta ni siquiera salía por el hueco del riel pues nada espero que os sirva de ayuda que os sirva de aclaración un saludo para todos